¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de ley que quiere reducir el tamaño de las tierras a 44 mil hectáreas de la Corte? Bueno, hay que estudiarlo y conversar mucho tiempo. Yo creo que hay diversas formas de evitar el monopolio, que de eso se trata. Lo que estamos bien es conversarnos con los que han proyectado el proyecto de ley y ver otras posibilidades de evitar un monopolio que sí hace daño en el sector. O sea, ¿se iría por otro camino que no sea el reciente de los cerrados? Sí, vamos a conversar y dialogar. Creo que sí. Hay formas de evitar los monopolios que sí son presenciales. Pero vamos a conversarlo con los autores de la ley y con todos los interesados. Se había mencionado que no está vinculado mucho al tema azucarero. Que hay un riesgo de una posición de dominio particularmente que no se le diga si no está vinculado. Sí, hay cultivos que necesiten que se le digan azúcar para ser adaptables. Pero no nos olvidemos que también tenemos posibilidades de los autores de la ley. Y también hay saludos. O sea, hay que demandar alternativas y posibilidades. Hay otras situaciones, como puede ser el narcótico, que puede evitar un monopolio como el caso de la ciudad. A lo mejor, ¿el Ministerio tiene una propuesta sobre este tema? ¿Están haciéndole una propuesta para hacerla llegar a alguien? Hemos visto el proyecto de ley y estamos con nuestros técnicos de agricultura y analizando esta y otras alternativas que pueden haber. ¿Para la inversión que va a ser el agro? ¿Cuándo podrían dar los procesos? No, en los próximos días estamos con los técnicos de agricultura analizando este proyecto de ley y otras alternativas que también pueden ser partidos. ¿Y el Ministerio, la intención es ir a reunir con las partes. ¿Para cuándo se abre esa reunión? Ah, estamos esperando que los señores que han hecho el proyecto de ley y nos inviten a agricultura, que somos estos interesados. Vamos a reunir con Conveado, con las instituciones pertinentes, para escuchar sus opiniones sobre ellos. Ministro, existe una denuncia contra el gobierno que el Salamanos está vendiendo parte de su azúcar a sus alumnos intermediarios y, como tal, no está registrando esas utilidades, no está escondiendo utilidades para las tareas domiciliarias, para el Estado, en caso de tomada minimática. ¿Ustedes han visto ese caso? Sí, lo he escuchado el día de ayer. En el caso del azúcar, fíjense ustedes, en el mes de abril a la fecha, hay una reducción importante del precio del azúcar. Hemos declarado en emergencia, en el sector de la agricultura, este proyecto de agricultura azúcar. De lo que se venía en el mes de abril a 134 soles la bolsa, el día está a 101, 102 soles. ¿Qué bajan los precios del azúcar? Esperemos que no esté sucediendo eso, ¿no? La propia demanda determina el precio del azúcar, pero lo importante es que actualmente, si la potencia la baja, estamos regulando el precio, pero lo importante es que nuestros consumidores tengan un precio por recolado. ¿Hay una decisión respecto a venderla el aseverado del Estado? Lo tenemos en por inversión a la venta, las decisiones de estas importaciones de azúcar. Pero vamos, tenemos que estar significando estas transferencias de azúcar. Gracias. Sobre el tema de la inversión en el agro, ¿hasta el momento cuánto va? Usted mencionó que para el 2011... Este año en los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, hay una inversión de cerca de 2.400 millones en el sector agro. Nosotros en la agricultura, como inversión, tenemos 610 millones de soles. Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen la otra diversión. ¿Es por eso que dice que para el fin de año espera pasar los 3.000 millones? El año pasado las importaciones del sector han sido 2.628 millones. Este año nosotros esperamos pasar los 3.000 millones en exportaciones. ¿Qué productos estamos programando? Bueno, tenemos la gran suerte de que tenemos una inmensidad de productos, ¿no? Ahora tenemos el mango, que se ha incrementado su importación en más del 500%, la uva en más del 300%, tenemos una serie de productos que estamos comenzando a exportarlos. Sobre todo... Gracias.